¿Qué más amigos? Nuevamente con Luis Alfonso Rojas. Bueno, concluyeron ya las elecciones en todo Colombia, en especial en el municipio de Granada, donde pues hubo bastantes sorpresas. El ganador, Juan Carlos Mendoza, con 10.846 votos. 10.846 votos. Es una elección muy parecida a la que siempre ha tenido él. Hay que decir que siempre cuenta con sus votos propios. La unión de William Reynoso, en la última semana yo pienso que le colocó 500 votos. La de la familia de Humberto Guzmán y las personas que siguen a Humberto y a su hijo Alexander, creo que también le colocaron 500 votos. Y pienso que la del mismo Jidder, que declinó a la alcaldía y aspiró, también le colocó los 500 votos, o sea, en total 1.500 votos. Me dicen que no lo de Jidder, que Jidder había tenido 2.800 votos hace cuatro años. Sí, pero hace cuatro años su infraestructura fue diferente. ¿En qué me baso? Pues me baso que en aspirantes como Damar Suárez, que tenía una muy buena organización, tenía una muy buena logística, sacó 1.857 votos. O sea que la votación de los otros aspirantes como Zaira Milena Londoño, 1.396 votos, la de Ingrid Pavola, 1.334, la de John Freddy Muñoz, 1.713, la de Oscar Rodríguez, 1.225, pues eso me hace dar un panorama de que no iba a sacar los mismos 2.800 votos que sacó otra vez, sino que iba a estar muy parecida a esta votación. O sea que, a pesar de que sacó 101 votos, que no estaba participando, pienso que le endosó 500 votos a la campaña de Juan Carlos Mendoza, que no es malo, porque con esos 1.500 votos de esas tres agrupaciones, pues arrebató la poquita diferencia que tuvo Juan Carlos con Derling. O sea, fueron 10.846 votos Juan Carlos y Derling para Molina 9.862, una diferencia de sólo 984 votos. Que ahí estamos hablando de esos 1.500 votos que le colocaron estas tres personas, muy probablemente, a la alcaldía de Juan Carlos Mendoza. ¿Qué hubiera sucedido si Derling Parra no hubiera sido tan obstinada y hubiera aceptado que los políticos son necesarios? Aunque yo sé que ella necesitó y tuvo políticos, porque conozco que para allá se fueron varios aspirantes del Consejo que le estaban ayudando a Gide, para donde Erling, conozco de personajes políticos de la política de tradición que también se fueron para allá, con algunas prendas, porque yo sigo diciendo que la política lamentablemente se maneja de esa manera. Unos hablan del inconveniente que tiene Abel y que de todas maneras lo aceptó, pero pues esos son como inconvenientes personales, manón político, no sé, creo que no. Pero ustedes se imaginan donde Paola y Zayda se hubieran unido con Derling, carajo, hubieran sacado casi 14 mil votos, pues teniendo eso. Pero pues lamentable que ella no haya aceptado, no haya aceptado que, que, que podía haber hecho esa unión y pues le haya dicho o haya expresado en muchas ocasiones que ella no quería hacer ninguna alianza con políticos actuales porque eran corruptos. Ahí le pasaron la factura. Si hubiera actuado con otra inteligencia, muy probablemente hubiera ganado esta contienda y hubiera sido la alcaldesa de Granada. Salidas en falsas como la que tuvo en la última ocasión, donde dijo que solo habían tres candidatos posibles, también eso le disgustó a los otros nueve de la contienda. O sea que son datos bastante curiosos, ¿no? Bastantes curiosos, pero hay que decir que en esto de la política es bien raro y es bien curioso cómo se maneja. Yo hice una estadística por ahí donde, donde se hubieran unido todos los candidatos, menos estos tres, hubieran sacado como ocho mil setecientos votos, o sea que tampoco lo hubiera alcanzado ni para alcanzar a Erli, ni para alcanzar a Juan Carlos. Pero sí, con uno que se hubiera unido a Erli, de mil quinientos votos o dos que se hubieran unido, otro gallo hubiera cantado. Cosas tan ilógicas, tan ilógicas, a mí me parecen ilógicas, como la de un concejal sacar mil cuatrocientos setenta y ocho votos. Un concejal sacar mil cuatrocientos setenta y ocho, como lo hizo Néstor Sebastián Escobar, pues uno dice que sin estructura, pero pues sabemos que tenía al servicio la S municipal, pero no tenía la misma estructura que tenía Adama, que sacó mil ochocientos cincuenta y siete, o la misma que tenía Zaira, que sacó mil ciento noventa y seis, y este concejal superó a Óscar en votación, a Paola, a John Freddy, a no a John Freddy, no, John Freddy fue mil setecientos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace un personaje de estos al consejo de simpatía? Es que, para lograr sacar todo ese número de votos. La votación de Néstor Sebastián Escobar, con mil cuatrocientos setenta y ocho, o la de Michel Suárez, con mil ciento un voto, pues son votaciones altas, casi las que tuvo un candidato a la alcaldía. Las cosas se dan, son cuatro años más, y esta reflexión es para que los que piensan hacer política, pensemos que esto no cambia, esto sigue igual. Soy muy poquitos los casos, como en una alcaldía en Cundinamarca, si no estoy mal, donde es reelegido por quien